Música Prestadores de servicio turístico de la localidad asistieron a la formulación del plan de desarrollo En este encuentro los prestadores propusieron estrategias específicas para mejorar la atención y los espacios de disfrute turístico Alrededor de 100 personas del sector turismo asistieron para la creación del plan de desarrollo municipal Conozcamos que temas se trataron el día de hoy Nos acompaña la señora Gloria Elena Arenas García, quien es la secretaria del sector turismo y comunicación del municipio Bienvenida, comencemos tratando los puntos del día de hoy ¿Qué temas y qué aportes hizo la comunidad? Bueno, el día de hoy está convocada la mesa de trabajo para el sector turístico En la construcción, más bien formulación del plan de desarrollo El tema fundamental era concertar, escuchar desde la comunidad y específicamente desde este sector Las necesidades que se tienen en el tema turístico para el municipio Escuchar también las inquietudes que hay al respecto en todo el proceso que hemos vivido durante estos años Y proyectar mejoras a través de ese elemento, de esa herramienta de planificación Que nos trae el señor alcalde, que es el plan de desarrollo municipal ¿Cuáles son los propósitos o metas que tiene la administración municipal En materia de turismo para este nuevo periodo de gobernación? La principal meta que tenemos dentro del plan de desarrollo es lograr formalizar un porcentaje bastante avanzado En el tema de operadores y prestadores de servicio en el municipio Organizarse, agremiarse en diferentes modalidades, como así lo determine la comunidad Fortalecer el turismo, el agroturismo y turismo comunitario De igual manera fomentar pues como las visitas de manera organizada a los diferentes atractivos turísticos Y que se conserve toda la normatividad que nos establece la norma técnica sectorial Como destino turístico sostenible Bueno, temas importantes, la parte de formalización Que es muy importante que los diferentes negocios y prestadores de servicio Cumplan con la parte de aportes al municipio Que es un elemento básico para las finanzas de la municipalidad Y es el pago de industria y comercio Los otros compromisos que les atañe en el sector Que son los parafiscales para Fontur Porque solo a través del pago de estos parafiscales Es que se puede acceder a los proyectos en el ámbito nacional Que mejoren toda la parte del sector En ese tema se pide la parte de mejorar la señalización Implementar debidamente el plan vial para el municipio El plan de manejo patrimonial Camilo González, representante del Resguardo Indígena de Carmatarrúa Como gobernador nos contará por qué se asistir al plan de desarrollo de turismo Buenas tardes, pues nos parece algo interesante Porque nosotros queremos empezar a trabajar dentro del resguardo Las diferentes actividades turísticas Nosotros queremos trabajar con el ecoturismo, el etnoturismo Queremos hacer un turismo responsable Yo siempre lo he dicho como gobernador Y lo puse en mi proyecto de gobierno Que nosotros estamos entre dos municipios Andes que es muy comercial, jardín que es muy turístico Pero nos hemos aprovechado como ese espacio Entonces nosotros somos una comunidad indígena Que tiene 1800 habitantes Una extensión de 392 hectáreas Tenemos sitios sagrados Y tenemos jóvenes que ya se han capacitado en el tema Entonces nosotros queremos formular Y hacer un proyecto grande De turismo dentro del resguardo Cuéntenos, ¿qué es etnoturismo? Etno es de indígenas Queremos hacer un turismo diferencial Algo muy cultural Queremos mostrar todas las cosas culturales Que tenemos nosotros como indígenas Como pueblo en Berachamí Dentro del resguardo mostrarlo a nivel regional Departamental, nacional Y por qué no a nivel internacional Hoy estamos proponiendo a la alcaldía De que se abran servidumbres públicas Para ecoturismo Que se hayan más señaléticas Que la gente pueda acceder más fácil Los propios y los extraños Estamos proponiendo que haya puntos de basura De recolección en lugares álgidos Para el municipio Y estamos también proponiendo Que haya una articulación entre Dueños de predios El municipio Y lugares públicos Como ríos, cañones y eso Para que tengamos más fuentes deportivas Más lugares turísticos Y más forma de traer personas A lugares que sean más públicos Que privados realmente O que por lo menos tenga la connotación De lugar turístico Y que tenga un acceso Así sea con cobros o esa situación El sector turístico como retos Tiene grandes a todos los días Y va creciendo más Porque todos los días tenemos que capacitarnos Y formarnos más en el tiempo Tenemos que estar en una mejora continua Eso solo se logra haciendo buenos procesos Documentales Con certificaciones Con capacitación y formación de personal Que labora en el tema turístico Con más formación en guianza turística Ya se está viniendo la formación al suroeste Entonces tenemos más campo de capacitación Culturizándonos Hablando idiomas Para poder dar un buen servicio A quien nos visita Para la alcaldía es muy importante Conocer la opinión de todos los jardineños Por eso el día de hoy Le tocó al sector turismo Uno de los principales promotores De la economía del municipio Informó para Semana a Semana Salomé Ángel García